Este lunes falleció en la Ciudad de México el destacado hotelero, notario y exfuncionario michoacano Rafael Servín Orozco. Don Rafael Servín Orozco era originario de Pascuaro, Michoacán. Apenas el año anterior, el licenciado Servín fue reconocido por su disciplina y sabiduría, demostrada en 44 años como notario público. En su época de funcionario público fue director del periódico oficial del Estado y secretario estatal de Turismo. Enviamos una sincera condolencia a su esposa Doña Estelita Maldonado y a sus hijos e hijas. Descanse en paz, Rafael Servín Orozco.